¿Cuál fue la guerra de esta lucha de hoy? Era un gran desafío Bueno, el juez fue la hija de hoy ¿Pero qué es la lucha de hoy? ¿Quién lees? ¡Los abrán! Charlotte-san ha llegado a la casa de 3 años ¡Muy bien, Aris! ¡Suscríbete, Charlotte-san! ¡Muñecota! Mira nomás que mujerón, cosa bien hecha ¡Heló! ¡Aris, es loco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Ah, eh... Ok El día siguiente ¿Dóquo que irá? Vos dos hombres se han ido a la barra así que voy a ir a la barra ¡Vamos a ir a la barra! ¡Era hoy es Trabajo! ¡Era hoy es el día de hoy! ¡Era no lo sabe aún! ¡Mem! Pero va a ser mi esposa También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul Ser taxista no es tan sexy como cree ¿Qué me dijo este animal? Me avergüenzas, Vince Porque si no vamos a tener problemas viejo Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste que quise abandonar la partida ¿Estás bien? Sí ¿Esto hay algo que hay en este mar? Hay un pedazo de dos ¡Habla! ¡Suscríbete! No, no se preocupen, todo va a estar muy bien ¿O no? ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto Es de más de ocho mil ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces Oye, qué idea tan, tan estúpida Por Dios, por Dios que me saca de Kisio Ni siquiera soy su papá Pero quiero pegarle ¿Me estás hablando, amigo? Me dijiste mentiroso Yo no dije eso Lo pensaste De acuerdo, de acuerdo No me cuentes tu vida Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Pero esa técnica no te va a funcionar, hermano Chá, oílo ¿Cómo digo? Todo esto es una exageración Prueba, prueba, prueba Juan Carlos, está exquisito esto, fíjate Si, espera, ¿qué? Quiero una explicación así Ok, suena razonable Sí, 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 lo es Al día siguiente Me tientas, me tientas Hagámoslo Cierto, ¿ah? Cierto Ojo a la respuesta Gatos Gatos Márquez Omaetach No estés No estés Rosel No estés ¿Dónde está? Mira, Iron Mike Te voy a decir algo Eres un pobre viejo pende... ¡Uaaa! ¡M-M-Mate! ¡Boco! Rosel ¡Iéo! ¡Déte! Arus ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? 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 ¡Ay! ¡Momento! Quiero preguntar algo que seguramente aportará mucho a la trama Ay, ya va a empezar, señor No, es rápido ¿Qué tan chuleta estaba o Ren? ¿Estaba chuleta o muy chuleta? Ah, ya lo voy a seguir No, pero yo... Que estoy sobreGHAN Tivertido 1 2 2 1 2 3 1 2